Yo, yo, no vengo a especular, todo espectacular, tendrás que recular como deambulan, como tarántulas Al contrario, varios consarios, comparto el código binario, convento al comisario Yo, no soy dueño de nadie, ni nada, el dueño de alguien más, si fuiste un ceño tío, deja de manejar Entre puertos, pueblo, resuelvo el encuerto muerto, aunque no lo parezca esto encuerto En baldes a cero, inoxidable, gas inflamable, mejor que caldes antes para hacerlo inolvidable Al un papel, que se anuda al revés, ya no ojo me haré, desde la tempo es puro placer Tú a mí no acudas, un mar de deudas, pa' que mis dudas, paciencia, haz lo que puedas No tiro de ironías, como os hay fodillas, me intempleites y a dar a empleques y a tía melodías Eso es, toc, 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 así pa' caray en la casa, desde Bristol